Los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, con su autorización, juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador. Es el número 1, 5, 3, 8. El signo es Leo. Verifiquemos juntos el resultado. Hoy gana el número 1, 5, 3, 8, con el signo Leo. 15, 38, el signo Leo. Delegado de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web. Los resultados. Feliz noche.